El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, solicitó a la PGR remitir un informe pormenorizado sobre las investigaciones que realiza sobre presuntos actos de corrupción, algunos vinculados con delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados. En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Alta se publicó el punto de acuerdo donde se señala que en ese documento se debe salvaguardar la información clasificada como reservada o confidencial, conforme al marco normativo aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Propuso solicitar a la PGR un informe detallado sobre el resultado de la persecución de casos de corrupción en el Poder Judicial Federal, incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias, salvaguardando la información clasificada como reservada o confidencial. El Senado de la República solicita al Consejo de la Judicatura Federal el envío de un informe detallado sobre las medidas que ha llevado a cabo para identificar, prevenir y sancionar la comisión de actos de corrupción en el Poder Judicial Federal, expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, de la Cámara Alta. Monreal Ávila argumentó que, por el escritorio de los jueces pasan asuntos relacionados con la vida, la libertad, integridad y patrimonio de las personas, pero también con la revisión y sanción de controversias vinculadas con el funcionamiento de las instituciones, respeto al voto, acceso a la información pública, transparencia o la protección de los datos personales. Considerando la complejidad de su labor, es entonces sencillo vislumbrar la necesidad de contar con un Poder Judicial Federal sólido, responsable, honesto y profesional, agregó. Añadió que el hecho de que, la corrupción haya logrado permear en los órganos jurisdiccionales de nuestro país debe ser motivo de la mayor atención por parte de autoridades y ciudadanía, pues ello limita las posibilidades de materializar la anhelada transformación del Estado mexicano, al trastocarlo desde sus raíces.